Santa Tecla Fútbol Club terminó su preparación rumbo al juego de vuelta de octavos de final por Liga CONCACAF contra el Club Sport Herediano. A pesar de la caída 1-0 en Costa Rica, la llave quedó abierta para el equipo de Cristian Díaz, que buscará la remontada en el Estadio Cuscatlán. Cada uno de los equipos plantea su partido dependiendo de la condición. La llave quedó abierta en Costa Rica, si bien hubiésemos preferido otro resultado. Pero de todas formas el rendimiento del equipo nos permite tener la confianza de repetir una actuación o mejorarla respecto a la semana anterior. Y si somos capaces de eso, seremos competitivos hasta el último minuto. Los Pericos mantienen la racha de 31 juegos sin perder como local, pero se desplazarán al Coloso de Montserrat. Terreno que no es ajeno para Santa Tecla y en el que pueden dar un buen trato al balón para salir victoriosos. Bueno, ya hemos jugado varios partidos ahí, creo que conocemos la cancha mejor que el rival, que es lo más importante. Y lo importante va a ser también sacar un resultado positivo, ya que como lo mencioné, estamos en el marcador abajo. Vamos a ir a buscar el partido, pero por ahí con precauciones también, porque el rival también juega el fútbol. Cristian Díaz puede realizar variantes del once titular que estuvo contra Metapan, en busca de contrarrestar la idea de fútbol de los florences e imponer el ritmo de juego y las oportunidades en ataque. Bueno, la idea fue también darle minutos a los futbolistas que viajaron a Costa Rica y no jugaron, darle minutos a aquellos futbolistas que se quedaron aquí y que también trabajan para ganar su lugar. Así que bueno, tenemos un plantel no extremadamente numeroso, más bien corto, pero con futbolistas deseosos de hacer las cosas bien, deseosos de ganarse un sitio. Y eso, en la mejora diaria, nos da la tranquilidad de que las cosas se van haciendo bien. A excepción de Fernando Quintanilla por lesión y Roberto Domínguez, quien saldría rumbo al Vancouver Whitecaps de la MLS, Santa Tecla tiene plantel completo para remontar a el team este miércoles a las 8 de la noche. Santa Tecla Fútbol Club debe derrotar con diferencia de dos goles a Club Esporte Herediano de Costa Rica para clasificar a la siguiente ronda de liga con CACAF. Y para ello debe cuidar todos los detalles, en especial la táctica fija, la cual le dio resultado al equipo dirigido por Jaime de la Pava en el juego de ida. Desde el Estadio Atlético de Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.